Muy buenas tardes, alumnos del grado 11, Colegio Ateneo Moderna. Les habla su docente Wilmer Manjarret García, licenciado en artística. Les voy a colaborar hoy indicando cómo se realiza una perspectiva interior, la parte interior de un espacio, un solo punto de ciudad. Materiales, lápiz, plantilla para borrar, escuadra, escala, regla y nuestro blot base 30. Anímate a trabajar conmigo. Empezamos a hacer la perspectiva. Como les había dicho, en la clase anterior vamos a trabajar con nuestro salón de clase. Yo lo voy a hacer aquí pequeño y este salón de clase, por motivos ajenos a la situación que estamos viviendo, pues las medidas las he imaginado. No las llamemos inventado, las he imaginado yo. Aquí tenemos la puerta. Aquí vamos a tener una ventana. Aquí vamos a tener la otra ventana. Recuerden que de ambos lados se observa exactamente lo mismo. ¿Cierto? Bueno, entonces como para ambientar un poquito y que se vea, vamos a colorearla, la ventana azul. Tengo la ventana azul. Ahí. ¿Listo? Bien. Los muros. Son las paredes. A ustedes les encanta llamar paredes. Negras. Completamente negro. Si se logra distinguir un poquito entre el azul y el negro. Miren. Aquí tenemos. Y este es el fondo de nuestro salón. Tiene 6 metros. Por 8 metros. ¿Listo? Bien. ¿Qué necesitamos aquí? La ubicación exacta de la persona que va a estar observando el espacio. En este caso, el salón. La ubicación exacta. Como les hice la recomendación, vamos a ubicarlo completamente centrado. Punto de vista. O sea, la persona que está observando. Ahí más o menos está centrado la figura. Bien. Ahora sí, a la perspectiva. Vamos a hacerla aquí abajito para que nos quepa bien allá. Voy a trazar una línea. Aquí escojo más o menos como de este punto. Levanto. Esta línea que yo acabo de trazar aquí. Esta la vamos a llamar línea de tierra. O el piso. ¿Cierto? A escala 1.50. Como esto tiene 6 metros. Yo voy a colocar mis 6 metros aquí. Donde me dan los 6 metros. Subo. ¿Cuál es la altura máxima o dependiente de un espacio? 2 metros y medio. Los 2 metros y medio los tengo aquí. En este pedacito. En este rinconcito. Va a quedar mi perspectiva. Puedo ir borrando lo que no necesito. Ahí me va a quedar el salón. En este cuadrito voy a hacer mi salón. ¿Ok? Bien. Miren que habíamos centrado la persona. La debo centrar. ¿A qué altura la voy a colocar? 1 metro con 80. Entonces cojo más o menos la mitad. Y a 1 metro con 80. Aquí coloco el punto de vista. Listo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a cada una de las esquinas o vértice. De. El ancho del salón. Miren. Y miren. Listo. Altura de aquí hasta acá. 1 con 80. Altura de aquí hasta acá. 2 metros y medio. Todo escala. 1.50. Lo voy a anotar por aquí grandecito. Escala 1.50. Listo. La profundidad. La vamos a tomar. En esta línea hacia allá. Y la distancia del punto. Hacia allá. Hacia la izquierda. Entonces aquí donde tengo yo el punto. Voy a trazar una línea. Suave. ¿Dónde voy a ubicar la distancia? Son 6 metros con 25. Aquí donde me dan los 6 metros con 25. Tengo. Punto de distancia. ¿Listo? Bien. La profundidad del salón son 8 metros. Como ya tengo 6 aquí. ¿Qué hago? Voy a marcar 2 metros más. Casualidad que me da aquí en todo el borde de la hoja. Este punto. Que acabo de encontrar aquí. Lo debo enviar. Al punto de distancia. Una línea suave. Si se dan cuenta. Lo pueden observar. Estoy haciendo la línea suave. Pero se dieron cuenta que aquí. Cortó el dibujo. Donde cortó. Voy a hacer lo siguiente. Levanto una línea vertical. Ya la voy a empezar a hacer fuerte. Para que se den cuenta. Horizontal. Horizontal. Y debe coincidirme. Si me coincide. Esto está muy bien. Vertical. Listo. Ya tengo el fondo del salón. Facilito. No necesito las líneas que acabo de trazar. Del punto de vista hacia la esquina. Las borro. Nada más me quedo. Aquí tengo el punto de vista. Que no lo puedo borrar. Empecemos. Por la puerta del salón. La puerta mide un metro. Me voy aquí a escala. 1.50. Este es el ancho. Y dos metros de alto. Debe darme. Encimita. De la línea que había trazado. Para el punto este. Tengo un metro aquí. Y tengo los dos metros acá. Esas dos medidas que yo acabo de trazar. Ambas deben ir al punto. De vista. Envió una. Y envió la otra. Listo. Bien. Ubico mi regla. Y miren como saco yo la puerta. Esta línea que yo acabo de enviar acá. Mire donde cortó acá en el piso. Ahí donde corta. Subo mi línea. Lo mismo hago con esta. Donde cortó. Envió mi línea. Ya conseguí la puerta. Del salón. No necesito más la línea esta. Empiezo a borrar. Coloco la plantilla. Para no borrar. Lo que no necesito. Sino nada más la línea. Que acabo de. Trasladar allá. Lo mismo va para este lado. Y a su vez. Hago esto. Miren como voy dejando. Delibre esto. Que tengo que buscar ahora. Las. Ventanas. Para buscar las ventanas es muy facilito. Aquí tengo dos metros. Ubico la regla. Y estos dos metros los voy a trasladar acá. Acá también debe darme dos metros. La altura de las ventanas. De un metro. Que hago. Marco un metro aquí. Y. Marco un metro acá. Esas son las alturas de la ventana. Ahí van a caer las alturas de la ventana. Esas dos líneas que yo voy a trazar aquí. Las envío al punto este. No las voy a llegar hasta allá. Para no. Enredarlo a la hora de borrar. Miren. La voy a hacer ahí suave. Después tomo la altura de un metro. Y también la hago suave. Voy a hacer lo mismo de este lado. Un metro hasta ahí. Y dos metros hasta ahí. Listo. Desde donde está la puerta. La pared. Hasta donde empieza la ventana. Hay un metro con treinta. La ventana tiene dos metros. Después le sigue. Un metro con cincuenta. Y después le sigue. Dos metros. Y después lo que nos reste. Para un total de ocho. ¿Qué vamos a hacer? Fácil. Dice uno punto treinta. Miren que aquí me dio el final de los ocho metros. Entonces marco uno treinta. Donde me dé uno treinta. La primera ventana. La ventana tiene dos metros. Mire que han de dar los dos metros. Después dice que tiene uno con cincuenta. Marco uno con cincuenta. La otra ventana tiene dos metros. Un marco los dos metros. Ok. Bien. O lo que viene ahora. Cada una de las medidas que he pasado acá. Deben enviarse al punto de distancia. Pero lo vamos a marcar nada más en la línea que está en el piso. Empiezo con la primera. Este punto lo debo enviar al punto de distancia. Y lo marqué en el piso. Ojo que nada más lo marqué en el piso. La ventana tiene dos metros de ancho. Lo marco en el piso. Si se dan cuenta que lo estoy marcando en el piso. Después viene un metro con cincuenta. Que es esta medida. La envío al punto de distancia. Y marco otra vez en el piso. Por último. La otra ventana que tiene dos metros. La envío. Y. Las cuatro medidas las he ubicado. En el piso. Una vez ubicadas en el piso. Yo puedo. Voy a dejar de una vez con colores. Yo puedo. Sujeto esto bien. Y. Empiezo. Cada una de las líneas que están aquí abajo. La voy haciendo vertical. Pero nada más entre las dos líneas que tengo acá. Me voy aquí. Una ventana. Otra ventana. Ventana. Y ventana. Ya tengo las dos ventanas de este lado. Necesito sacar las ventanas del lado derecho. Fácil. Buscamos regla. Las medidas que coloqué aquí en el piso. Debo trasladarlas. A este punto. Tengo la primera. Segunda medida. Tercera. Y por último. La cuarta medida. Miren que al igual que las ubique en este piso. Las he pasado para. El otro extremo. El lado derecho. Me voy y hago la misma. Operación. Lleva la primera ventana. Al colocarlo hacia el punto de vista. Listo. Las dos ventanas. La puerta. Llenamos la puerta de color. Hagámosle. Pongamos la roja. Pero eso no. En el colegio no está de rojo. Aquí tengo la puerta. Listo. Tengo las dos ventanas. Y tengo la puerta. Resulta que el docente está dando clase. Pero para dar clase. Debe tener. Un tablero. Un tablero. Una pizarra. aquí tengo el tablero del profesor tengo esto tengo todo tengo todo Tomo esta línea, tomo esta otra línea, me voy con esta. Listo. Prácticamente ya la terminé. ¿Qué viene ahora? Lo que llamamos maquillaje, borro, marcas, líneas, todo lo que haya utilizado. Lo único que no voy a pasar del borrador es al tablero o al pizarrón. Listo. Hagámoslo con lápiz. Digamos que le vamos a poner una baldosa a esto, escala 1.50. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que las baldosas son de 50 centímetros. Marco 50, 50. Toda línea es de 50. Pura medida es de 50 centímetros. Ya las tengo ahí. Me voy de una vez con esto. Esto. Ojo que todo debe ir al punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Todas deben ir al punto de vista. El punto de vista después que hayamos terminado de decorar, sí lo puedes borrar. En el momento no lo puedes. No te puedes deshacer de él porque todavía lo necesitas. Aquí no me voy a poner con que esto te quedó mal o que la medida no es. Esto lo voy a dejar ustedes ahí. Miren. Trazamos una línea pequeña. Cerca. A medida que nos vamos separando. Esto lo vamos agrandando un poquito. El marcador no quiere escribir de ese por la cuarentena. Pero miren. A medida que me voy separando. Se va realizando o va quedando mucho mejor nuestro. Piso. Una vez terminado el piso. Sombreamos una. Otra. Si han notado que había un poquito de lápiz ahí. No lo borré. Con la intención de que dé como una especie de sombra. Porque este ya está en la profundidad. Entonces el que viene. Miren. Miren. Debes pintarla bien. No te puede salir. No te pueden quedar líneas. No te pueden quedar espacios en blanco. Tienes que hacerlo bien. Tómate el tiempo. Que ya lo terminaste. Entonces no podemos. Y ya que está listo. Ya que está acabado. No podemos deteriorarlo. ¿Cierto? Tienes que hacerlo bien. 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 mire que bonito va quedando